Porque tiene mágicos poderes En sus mágicos zapatos Es un héroe diferente pero no solitario En sus aventuras le ayudan Unos cuantos buenos amigos Música suena, la justicia llega Irrestable de la paz Habermann Habermann Es un superhombre de buen corazón No tiene miedo, le sobra valor Y lucha sin descanso Dentro de sus zapatos es colosal Habermann Habermann Combate duro contra el mal Habermann 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 Jorge aprende mucho del abuelo Y también de Coco y Winnie Ana y Winnie son compañeros que comparten su sueño Cuando a Jorge lanza sus notas La justicia brilla en las calles Los ojos abiertos, otra vez despiertos En la defensa del bien Habermann 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 Es un superhombre de buen corazón No tiene miedo, le sobra valor Y lucha sin descanso dentro de sus zapatos es colosal Habermann 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 Combate duro contra el mal Habermann 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 Y siempre lo derrotará Habermann Habermann Con su bandera musical Habermann Habermann Oh, Habermann 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 Combate duro contra el mal Habermann 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 Y siempre lo derrotará Habermann Habermann Con su bandera musical Habermann Habermann Oh, Habermann 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 Habermann